¡SALUDOS PARA TODOS! Un mueble verde porque utiliza mucha energía alternativa, principalmente solar. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Ecuador. ¡SALUDOS PARA TODOS! 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 equivocado. Tiro de esquina que va a ejecutar Guardado. Esa pelota se fue desviada. La alternativa ahora pasa para ellos. La mete por ahí. Cuidado que esta es muy buena. La recupera. Busca su delantero. Javier Hernández. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La juega hacia el extremo. Levanta la mirada. ¡Y el plus vamos! ¡Qué brazo! Y ahí viene el gol que tanto estaba buscando. ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Gracias. El equipo estiró la diferencia a dos goles. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Guardado. Y va para adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Busca a su delantero. Está habilitado. Se emplea a fondo en el costado. Pase cruzado. Lozano. Aprovecha el espacio abierto. Se emplea a fondo en el costado. Lozano. Hernández. El guardameta responde con autoridad. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Esta puede ser la última acción de la primera mitad. Herrera. Se siente aliviado de haberla despejado. Un esfuerzo más que decente y ese sería el resumen de esta primera mitad. Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. México. Saca nuevas caras en el medio tiempo, pero no tengo claro qué pretende. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Se pega la banda y llega la pelota a él. Y la juega por dentro. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Y va para adelante. Le pega desde ahí. Sin problemas. El portero nos volvió a exhibir su gran desabitada. Busca su delantero. El equipo levanta muros por toda la cancha. Busca colarla. Con el corredor. Despeje larguísimo del portero. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Néstor Araujo. Podrían llegar hasta la portería rival. Jugarlo un poco retrasado. La maneja en largo. La mueve a su derecha. Ahora tira el centro. ¡No! ¡Lo hizo! ¡Es gol! El centro fue lo que valió todo. El cabezazo, simplemente la anécdota. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. Y envió la pelota hasta el fondo del árbol. Ahora la diferencia es de un gol. ¡No! 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 Ahora la diferencia es de un gol solamente Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa Pega un trazo largo Moreno Andrés La patea hacia adelante El partido ha cambiado doctor Pero cuánto puede durar así Dadas las circunstancias Tienen todavía la ventaja Esperemos que se den cuenta y la manejen de mejor forma Y va para adelante Intenta filtrar Herrera Jiménez Jonathan Tiene mucho espacio por delante ¡Qué imponente! ¡Cierto! 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 Eso fue una precisión absoluta En ocasiones en la que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Lograba una diferencia de dos goles El rival ha dado muy poca batalla Y ha sido anulado con eficacia Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla La defensa tiene que replegarse Filtra el balón La mete por ahí Busca su delantero Va hacia el extremo izquierdo Ha encontrado el espacio en la banda Ni modo, ha agarrado de fuera de lugar Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Álvarez Herrera Aprovecha el espacio abierto Jiménez Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? La juega hacia la derecha Nozano Tiene un largo trazo hacia adelante Jonathan Le envía larga Busca colarla Voltea y va hacia atrás Franco Intenta filtrar Novoa Recibe el pase en el área Moreno Néstor Araujo Jonathan Jiménez Jonathan Diego Reyes Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Se emplea a fondo en el costado ¡No! Dice que ya le pegó Y con esto Llega el cindapazo final Todo ha logrado Más de esta victoria Para los aficionados El entrenador Que estarán muy satisfechos Con la actuación De sus jugadores Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo